Hola cracks, el video de hoy se viene diferente a lo que ustedes ya han visto últimamente en mi canal Este video viene con un par de videitos agregados dentro del video para hacer que el video sea un poco mejor y más chistoso Ahora, mis videos y mi formato van a cambiar porque voy a hablar un poco más dentro del video Para que ustedes puedan entender lo que está sucediendo y ver mis emociones Así que nada cracks, los veo dentro del video ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver Vamos a quedar aquí en esta casa que no sé si sea la mejor opción Pero tal vez Algo tengo Un M1-101, esa es una escopeta Ah caray, eso sí me interesa Aquí es recortada En fin, la voy a llevar Más allá de que no... No sé si me ayudará No sé si me ayudará Ni el M1-101, no está nada malo Ni el M2, no está nada malo No está nada malo Una EP40 Esto es lo que necesito Ahora es raro que no haya caído nadie acá Ya, una A1 Dejo la fama y me quedo con la otra Estas son las armas del Olimpo En serio Son las armas del Olimpo Eso es sarcasmo, maestro Ahora, como les dije Me parece raro que no haya caído nadie acá Generalmente cae gente ¿Qué es lo que estoy llegando de más? ¿Por qué? Porque... Como lo quieren llamar No lo veo, loco Eso fue rápido Quiero ver si hay alguien Hay alguien para correr acá Yo, de error será Al fin te atrapé, esponja. Pero no era de arrebo. Estoy al 100% ya lleno de cosas. Así que de lejos siempre es la M4 y de cerca la MP40. Y de cerca la MP40. No sé. Voy a cambiar inmediatamente a la MP40. De cerca siempre. Y de cerca la MP40. Lo voy a usar. Vamos para algún chiquillo. Que no sé de dónde me atacaron. Ya lo vi. Vamos. 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 voy tan tan mal y nos amará el juego si quiere decir que lo lo que cambia me sirvió hay otro acá acércate viejo acércate igual me falta uno que se me corre quiero verlo porque está delante mío sugestante no 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 Puta, que ofertón Voy a seguirlo ya Creo que me lo puedo bajar Está arriba Para mí, por lo menos Mi gran debilidad Son las casas Ahora quedan seis personas Así que... No, no, no No, no Eso es algo malo. Hay alguien que está en auto. Hay alguien que está dentro de la zona, así que no estoy mal. Hay alguien que está en auto. Fíjense. Fíjense. No me quedan balas de acá. Acá. Es acá creo. Sí, sí hace acá. Fíjense. 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 Fíjense.